Intendente, hablando netamente de la parte política, ¿hay fecha para las elecciones municipales o todavía no? Bueno, ayer justamente hablé con el doctor Eduardo Di Cola, quien me otorgara, como dije recién, el correo argentino, porque él también está trabajando fuertemente en Nación para Scioli presidente. Así que la idea es ir en octubre junto con las presidenciales y es posible. Así que hablé con él justamente para que me otorguen el sello presidencial, junto con las presidenciales. Estuvo hace poquitos días usted, Intendente, tenemos conocimiento en el acto de presentación político a Castelo Cacho Buenaventura con la presencia del precandidato presidencial Scioli. ¿Qué le pareció el acto? Muy importante, muy importante, porque el trabajo que viene haciendo Daniel Scioli lo conocemos todos. Sí, digamos que ha hecho y ha representado distintos estamentos, tanto en Nación como... Bueno, digamos que... A ver, él mencionó algo muy importante en relación a Cacho Buenaventura. Él viene del deporte. Bueno, Cacho también es una persona pública y hoy va a ser nuestro vicegobernador. Y digamos que es conocido en cada pueblo, en cada comuna, en cada localidad, en cada casita. Lo conoce toda Córdoba y lo conocen bien. Y bueno, hoy hay que descubrir al otro Cacho, al Cacho de la gestión. Pero bueno, de la mano de Eduardo Castelo, que todos sabemos lo que ha hecho en Villa María y no es un pueblo menor. Porque yo siempre digo, siempre digo, tuvimos un presidente que salió de Anillaco. Quizá sea burda la comparación, pero tuvimos un presidente de 10 años que salió de Anillaco. Y lo que ha mostrado Eduardo Castelo, ganó 25 elecciones. No lo digo yo, lo dice él y están las pruebas. Así que no es menor lo que ha hecho. Aparte, bueno, ha sido hasta, no secretario, ha sido ministro de la Sotista. Así que conoce muy bien las entrañas de lo que pasa en la provincia. Qué mejor que alguien del palo, como digo siempre. Un peronista mueve a otro peronista. Esto es así. Lo dice la historia. No lo dice Daniel de Lorenzi. Daniel, está entonces, según lo que usted me está comentando, por supuesto trabajando para la candidatura de gobernador de Castelo, ahora para el 7 de julio. Para el 5 de julio. 5 de julio. Para el 5 de julio. Sí, estamos trabajando fuertemente. Más allá de que, bueno, es de público conocimiento también lo que vengo haciendo en mi gestión en el pueblo. Así que por eso vamos de la mano y por eso ellos aceptaron que yo esté en su espacio. Porque esa es la realidad. O sea, no le dan un espacio a cualquiera. Si bien las elecciones municipales serían, según usted lo que está mencionando, Daniel, para octubre, con las presidenciales, todavía hay tiempo para trabajar tanto usted como los diferentes candidatos locales. Tenemos conocimiento que ya hay una candidata local dentro de Unión Pro Córdoba. Volvería como candidata Mirta Ríos. Y por otra parte tenemos conocimiento que habría un candidato del PRO. Bueno, teóricamente, sí. Yo oficialmente desconozco hasta que no presente, haga el decreto. Y bueno, y se presente en las listas, desconocemos realmente cuántos candidatos habrá. Pero sí hubo una interna de Unión Pro Córdoba entre la ex intendenta y otro señor Balanza. Así que, bueno, eso también... ¿Tiene alguna referencia, un concepto sobre lo mismo? Sí, los números son claros. Si fueron 150 personas a las internas a votar, eran abiertas, cualquiera se podía anotar en el momento. Y votar de esas 150 personas, cinco más, cinco menos. Bueno, le doy una cifra determinada, pero tengo entendido que la supuesta futura oponente o candidata sacó 95 votos. Y su oponente en las internas sacó algo así como 60 votos. Así que, bueno, obviamente que más allá de las obras que estamos mostrando y todo lo que se ha ordenado en el pueblo, yo, gracias a Dios, no me atrasé un solo mes en los pagos de consumo de alumbrado público, más todo el alumbrado público que se colocó. Porque cuando yo vine hasta se habían robado, hay que decirlo con todas las letras, se habían robado parte del alumbrado público. Había una deuda importante con EPEC. Había una deuda muy importante con EPEC, eso se ha ido devengando con el llamado OIN, pero porque yo todos los meses, desde enero del 2008 a la fecha, o sea, no necesité hacer ningún convenio global ni nada por el estilo con el gobierno de la provincia porque pagué sistemáticamente hasta el día de hoy. Eso más, bueno, más haber puesto al día muchísimas deudas realmente. Bueno, así que la historia es simple. En el 2011 yo saqué 306 votos. Y en las internas que se hicieron fueron 150 personas. Porque no nos olvidemos que las internas se hacen dentro de un mismo partido. Así que creo que estamos muy bien posicionados de cara a las elecciones de octubre. O sea, está muy claro. Ha sido muy amable por esta charla. Felicitaciones nuevamente por la gestión, porque acá se están viendo los resultados. Me estoy dirigiendo por ese motivo, ¿no? Digo, las obras se están viendo y comenzando este gran SIC con la posibilidad de las viviendas pronto. Sí. Hay otro acontecimiento que es un playón deportivo que va a ir en este mismo sitio. Sí, señor. Ese playón deportivo tiene un... Eso es por licitación, no va por cooperativa. Ya está todo aprobado. Son 800.000 pesos que van a ingresar, o sea, a un... Como va por licitación a una empresa, si es que se presenta alguien, si no lo vamos a hacer nosotros mismos. Pero lo bueno es que es una obra que queda para el pueblo. Acá tenemos a media cuadra, tenemos dos colegios. El jardín y el colegio primario, ¿sí? Más el barrio social, o sea, está ubicado estratégicamente, por eso es muy importante decirlo, porque el gobierno nacional tiene en cuenta esas cosas, como tuvo en cuenta el lugar donde está emplazado el SIC. ¿Sí? Son tierras que están muy cercanas a un barrio social. Bueno, eso jerarquiza al barrio y jerarquiza a todo el pueblo. La obra queda hecha, o sea, yo vivo en el pueblo, ¿sí? Así que ese es mi orgullo de que esto es servicio al pueblo, no servirse del pueblo. Gracias Daniel, después nos veremos. Gracias y seguimos en contacto.